Estás disfrutando Caripeo Extremo Gracias por ver el video 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 Pongale Caripeo Extremo Adictos al Peligro Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón. Un recinto para el jaripeo y demás usos en Santiago Canotlán. Una plaza a la que se le dio por nombre 8 de diciembre con sus formas y detalles arquitectónicos. La hacen bonita y esplendorosa. Su estructura, columnas, pasillos, gradas, lámparas, cada una de sus aplicaciones eran mudos, testigos. De muchos jaripeos, danzas, música, artesanía, pero sobre todo de la alegría y felicidad que sus visitantes vivirán con toda intensidad. Santiago Canotlán, la tierra de los grandes artistas, de los grandes filarmónicos. En cada nota te hace vibrar y sientes en tu piel algo inexplicable. Ellos son nuestros maestros de la música. Desde niños generación tras generación deleitando cada ocasión que se presenta. Esta primera parte, mis amigos, la primera parte de esta producción original, de esta cobertura que hicimos a Santiago Canotlán, Oaxaca. Estamos dispuestos a viajar a todos los rincones de la República Mexicana. Si usted nos invita, si usted así lo desea. Este es el trabajo original, es el proyecto original de Carito Extremo. Queremos invitarlos para que usted se suscriba a nuestro canal y vea toda la información completa, qué pasa y qué sucede, qué hay y qué no hay en cada región de Oaxaca y en toda la República Mexicana. Fue la primera parte, le agradecemos el acobijo que nos dio la gente de Santiago Canotlán especial a la familia Bautista. Muy en especial a la familia Bautista que en verdad nos atendió de maravilla. Usted mismo vio y escuchó las canciones tradicionales para bailar así con la manita, como bailan en la Sierra Juárez, compadre, ¿no? Qué bonito. Agradecemos el patrocinio de Mezcal Embajador. Señoras y señores, el mezcal hecho arte, el mezcal que no te da cruda. Te invito, amigo, amiga, para que disfrutes de este mejor mezcal y visitas nuestra página de www.mezcalembajador.com. Mezcalembajador de Oaxaca.com. Estamos a sus órdenes, mis amigos, para que hagas tus pedidos. Le recuerdo una vez más a todos los caballeros, a todas las damitas, que es el único mezcal que no le da cruda, que usted va a pasar así de fácil un operativo de alcoholímetro. Ándale pues, me voy a corte, regreso, no le cambies. Es lo que tenemos. Venga, muchachos, adelante, venga. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos, 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. WMX, una empresa 100% mexicana. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca, los Pegasos de Oaxaca, del rayito de San Antonio. La palomilla más joven, con grandes éxitos que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011, despuntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones, con el hombre que guía sus pasos. Rayito de San Antonio, teléfono 951 194 26 23. Síguenos en Facebook. La palomilla, Pegasos de Oaxaca. Pegasos de Oaxaca. Estás disfrutando Caripeo Extremo. Estás disfrutando Caripeo Extremo.